Tengo un tema para ustedes que les va a fascinar Mi novia está tatuada por enfrente y por atrás Yo le digo pa' que quiere tanto horrible dibujo Me dices la onda de los cholos y es un lujo Ay tú, con tu tatu, con esa blusa se te mira tu tatu Ay tú, con tu tatu, con esa blusa se te mira tu tatu Con esa blusa se te mira tu tatu ¿Qué pasa hoy en día con las chicas de la moda? Quieren andar bien vestidas pero visten como cholas Las encuentras en el cine y también en las cantinas Con una blusa corta y la balda de bikini Ay tú, con tu tatu, con esa blusa se te mira tu tatu Ay tú, con tu tatu, con esa blusa se te mira tu tatu Con esa blusa se te mira tu tatu Un tatuaje por enfrente y un tatuaje por atrás Otro cerca del ombligo y el otro ya sabrás Si las miras, si las miras no las mires porque te ponen cuidado Si quieren que las miren pero no cualquier pelado Ay tú, con tu tatu, con esa blusa se te mira tu tatu Ay tú, con tu tatu, con esa blusa se te mira tu tatu Con esa blusa se te mira tu tatu